Adentro Quemada y tirada el sol Parece tira de asado Pobre chiquita Vázquez Mirá que se ha puesto fina De tanto tomar matanas Igual que carnicería A las once de la mañana Ayer la llevé a la peña Nos fuimos a bailar un rato Se me fue por la rejilla Cuando zarandia va el gato Y se va la segunda Se cree que está bonita Con puro pelo y nariz A mi me gusta gordita Nos tratan como lumbriz Pensar cuando nos casaron Por un soso la mostraba Ya pronto si no me apuro No tengo pa' mostrar nada Y bueno Tito no le aflojes Mírala cuando camina De igual como ha venido Si apenas se mueve un poco Se le escapan los vestidos Ayer la llevé a la peña Nos fuimos a bailar un rato Se me fue por la rejilla Cuando zarandia va el gato Se me fue por la rejilla Se me fue por la rejilla Se me fue por la rejilla 걱정 Photoshop que se me fue por la rejilla